bienvenidos a un vídeo más del canal tacaño por las compras en esta ocasión vamos a hablar acerca de este masajeador de pies de amazon es el más barato que tiene y pues dice un montón de cosas que por lo regular los productos baratos chinos dicen como que esto se supone que es un tipo de masaje en este caso pues bolitas que rotan y tiene un montón de modos y un montón de cosas que según están súper geniales pero miren la verdad por 399 pesos no se le puede esperar mucho el equivalente unos 16 dólares 17 dólares americanos en este caso yo lo quiero por mi tipo de pie que tengo que es cóncavo que básicamente en un arco muy grande y pues me canso muy rápido y pues dije en lugar de gastar miles y miles de pesos o cientos y cientos de dólares por algo que todavía no sé si va a funcionar voy a comprar uno sencillo en este caso dice que es el masaje diversos niveles de intensidad terapia de calor y pues uso sencillo como les digo es de amazon y curiosamente existen varios que tienen el mismo diseño cual diseño pues este que tenemos aquí miren este se conecta pues un cuadrito sencillo de hecho déjenlo conecto cuadrote de hecho más grande que el que tiene ahí se conecta y pues miren aquí está como pueden ver está un poco ladeado porque esto es foam el material es muy sencillo imitación aquí de piel pero lo importante pues es estas bolitas de aquí miren tiene una leve luz como para que alcances a ver y una tela muy delgadita para que pueda funcionar de hecho está muy bien por el precio y les digo existen de varios colores de diferentes vendedores que todos vienen de la misma fábrica este me costó 399 pesos pero el de miru porque le gustó que también lo puedes usar como para la mano porque lo pones aquí y pues te ayuda a relajarte si está muy bien aquí le puedes cambiar la dirección el nivel de intensidad aquí más lento más rápido y pues esto es para el calor a mí sí me gustó les digo que el de miro miren esto lo pones aquí y está está muy cómodo pero se apaga a los 15 minutos estoy vagando lo que quiere decir es que el de miro costó 329 pesos y exactamente el mismo nomás de color curiosamente este color de color guinda entonces por el precio está muy bien ahora algo que me llama la atención es que el motor no es tan tan fuerte así que si le haces mucha presión mira y alcanzó a detenerlo entonces tienes que dejar que pues que funcione de una manera no tan apretada no se le da tanta presión para abajo aquí vamos a ver que lo podemos apagar tiene el adaptador este pues el mismo tipo de material como pueden ver no sé es de distancia ya específica está conectado sería que es como un metro y medio un metro y pues por el precio está muy bien si te relaja pero después de cierto tiempo pues hasta te lastima si sientes como moletón así que por lo mismo se apaga yo pienso que los 15 minutos para que no te lastime y sobre todo para que no se queme el pequeño motor que hay de tener dentro yo sí lo recomiendo sobre todo por el precio y antes de querer comprar algo más caro porque hay unos que están mucho más robustos pero este miren tiene una dos tres cuatro cinco seis siete ocho bolitas ocho bolitas de diferentes tamaños aquí se alcanza a ver está más pequeña está más grande y se siente bien está mucho mejor que los que simplemente se inflan y desinflan este pues es para para pie para mano y también puedes poner aquí las pantorrillas me parece bien sobre todo si no tienes dolores excesivos como con gentes con complicaciones como la mía pues creo que está bien para relajarte para estar tranquilo después de un día trabajo y pues les digo existen diferentes empaquetados este es uno hay otro que simplemente una caja cartón así sencilla el punto es que si tiene este tipo de modelo y estos botones va a ser lo mismo va a ser lo mismo así que consigue el más barato en mi caso el más barato que encontré fue de 319 pesos o unos 15 dólares un poquito más bueno ahora sí cualquier duda en la caja comentarios muchísimas gracias hasta la próxima bye